¿Vos tenés novio o esposo, Vicente? Sí, tengo novio a punto de ser esposo. Le digo bis. ¿Bis? ¿De bisabuelo? ¿Bis? ¿De bisexual? ¿Bis? ¿De bisco? ¿Por qué cero bizcocho? Cero. Él tuvo una tragedia muy fea. Hace 22 años lo secuestran. Oh, oh my God. Entonces a mi suegro le hablan y le dicen, tenemos a su hijo Luis. Y él dice, están locos de esto. O sea, yo no tengo ningún hijo Luis. Entonces le vuelven a marcar y le dicen, tenemos a su hijo Luis Vicente. Él se asusta y dice, Luis Vicente. Los secuestradores se equivocan y como le decían bis, todos les decían bis, ellos creyeron Luis. Estos muy estúpidos. Mi suegro se asusta, él está por cantar en Morelia. Y ya le dice a su hermano, ¿sabes qué pasa? La historia del secuestro de Vicente es muy dolorosa y me recuerda mucho la violencia que estamos viviendo en mi país. Cada vez que pienso en eso, me causa muchísimo dolor. Fueron cuatro meses secuestrado, ¿eh? ¿Cuatro meses? Cuatro meses. Él está contando porque Dios es bueno y porque se pudo lograr, pero él sufrió un calvario. Fueron cuatro meses. Pero entonces, ¿cómo que pagar? Estar cuatro meses. Le quitaron dos dedos y aparte sí, pagaron el rescate. Lo que vivió Vicente fue horrible y traumático. Pasar cuatro meses de tu vida encerrado, él creyó que iba a morir. ¿Más en la práctica de tu hijo? ¿Tiene 20 años? 21 años. ¿Y ya tiene novia o qué? Mi hijo es parte de la comunidad LGTBQ+. O sea, que mi hijo es que... La relación con mi hijo siempre ha sido una relación muy abierta. Yo respeto las preferencias sexuales de cada quien. No ando con prejuicios y a mi hijo lo amo de manera incondicional. Nuestra comunidad en el latino, usualmente tenemos problemas en aceptar a nuestros hijos cuando son gay. Si yo tuviera un hijo gay, lo apoyaría 100% porque su sexualidad no lo define. Y él no deja de ser mi hijo y siempre lo voy a amar y lo voy a apoyar. Y el amor tiene que apoyar a los hijos. Claro. Sí, correcto. Sean drogadictos, sean... No, si es drogadicto no lo tenés que apoyar, lo tenés que ayudar a que salga. Ahí hay que apoyarlos. Ah, bueno, eso. Salir de eso, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, porque la juventud comete errores. No estoy diciendo que ser gay es un error. No, claro. Estoy pasando por una situación muy difícil. Pase por una situación difícil con la tema. Una noche ella me llama gritando, llori, 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 gritando. Mamá, acaban de matar a una persona fuera del departamento. Sí, me llama griti, griti, griti. Llorando, gritando estética. Pasó que los homeless atacaron a un amigo de ella. El muchacho saca una pistola y le da un tiro a un homeless. ¿Traía pistola? El muchacho traía pistola. Cuando ya llega la policía, ven las cámaras y ven que ese muchacho es amigo de Atena. Oh, wow. Entonces, ¿qué pasa? Que Atena ahora la traen como witness. Interrogación, claro. Es muy difícil todo eso, de verdad. Tú te envuelves en un rollo de esos, ¿no? Ok. Vamos a ver lo que dice el internet. Sally Moussa fue arrestado por abuso animal y uso de armas. Su novia, Atena Mansur, de 20 años, también fue detenida presuntamente por haber sido cómplice y con una fianza de medio millón de dólares, aunque los cargos contra ella fueron retirados el día siguiente. Pero lo bueno es que tu hija lo está llevando más o menos bien. No, sí, está bien. Sí, es esto, sí, sí, sí. Te invítala a la fiesta, llévemosla. ¿Qué fiesta? Después de tanto año. Yo quiero disfrutar. No, 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 llévala. O sea, para que vaya a México va a estar increíble. ¿Qué fiesta es? Disculpa, vamos a México a una fiesta que va a ser cumpleaños de Edwin Luna. Ah. Mujer le está organizando una fiesta súper padrísima, increíble, todo muy elite, o sea, la gente, todo va a estar padrísima. Qué divertido. Yo la estoy invitando después de años de ir a México, vente, estamos haciendo negocios. Tengo mis negocios aquí en Los Ángeles y creo que es una muy buena idea probar otros horizontes. Yo ya me imagino a Luzelva Mansur traspasando fronteras. Pero Luzelva, ¿qué onda? ¿Vos estás haciendo negocios con Mariana y ahora te vas a una fiesta con ella a México? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, o sea, soy tu amiga. A los negocios no tienes la capacidad que yo necesitaba para lo que estoy haciendo. ¿Qué? A ver, repítmelo porque me parece que no te escuché bien. Acá la única que no está apta para nada es tu c***, llena de telas de arañas y arrugada. Cerda asquerosa. Y en la fiesta no es mi fiesta. Yo no puedo invitarte a un lugar donde yo soy la invitada. ¿Te gustaría ir a la fiesta de Edwin Luna? Mira, yo no conozco, pero si me invitan y soy bienvenida, pues sí, me gustaría compartir un tiempo con ella. Yo soy amiga del manager de Edwin Luna, así que tranquila. Es manager de padre de mi hijo también. Así que... Oh, qué casualidad. No te preocupes. A estas viejas lo que les hace falta es una clase de etiqueta. ¿Piensan que estamos como en el rancho, que llega todo el ganado? No, están muy equivocados. ¿Cómo voy a llegar yo con los anfitriones a decirles se me pegaron todos estos colados? No, por favor, yo no. Yo tengo mis contactos. Bueno, es que... Y que no tengo la capacidad, como acabas de decir, lo siento, me imagino que los negocios son tramposos, como siempre. Hola, Germán. No, amiga mía, déjeme aclararte una cosa. Aquí la única sucia y tramposa con el dinero sos vos, la que siempre anda mendigando comisiones, la que se conforma con cualquier monedita que le echen. O sea, eres una muerte de hambre. Mira, te cuento. Me enteré de que hay una fiesta de Edwin Luna. Me acaba de comentar Mariana González que va y dije, lo voy a llamar al manager, a Germán, que es mi amiguísimo querido, para que me ponga en la lista. Mariana no sabe lo que es invitar a Sandra a una fiesta. Lo mismo le da a tumbar el pastel, criticar a los invitados y a saber lo que le puede hacer al homenajeador. Y también quiero llevar a una amiga. Una amiga que es divina, te va a encantar. Claro, claro, claro. O sea, que esas fiestas son súper cerradas. Ya sabes que tú eres bienvenida, pero ahí no más, ¿no? Claro, no sé si se, pero queda tranquilo que te llevo una chica que es espectacular. Le dicen la Barbie humana. Así que, perfecto. Hola, ¿qué tal? Soy Marcela. Está dormido, pobrecito. Bueno, Germán, te agradezco muchísimo. Bárbaro. Pónenos en la lista. Sandra Vidal Plus One. ¿Cuándo en la vida Sandra Vidal ha necesitado entrada en alguna parte? Así me hizo Dios. Mimada por los ángeles, protegida por las vírgenes, omnipresente. Amén. Ok. Estamos invitadas a la fiesta de la buena luna. Ella la consiguió. Yo no puedo invitar a alguien porque yo soy invitada. Gracias por traernos las buenas fiestas mexicanas a Hollywood. Bueno, allá nos vamos a ver. Pero ahora vamos a México, ¿no es cierto? No es. Amiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!